Poema sincronizados La brisa de la tarde nos envuelve Se escucha una melodía en el mar Dos corazones unidos en sus aguas se refrescan Las olas atrapan tus gemidos y los sudores míos Nuestros cuerpos están sumergidos El deseo y la pasión nos ahogan Las gaviotas con sus alas aplauden Y las olas dibujan nuestras huellas Nuestros latidos están acelerados Y las hormonas se disparan por todos lados Tú y yo estamos sincronizados En espíritu, alma y cuerpo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!